Bueno, aquí seguimos con Giselle. Giselle, ¿cómo ves la cocinada? Está... Delicioso. Complicado esto, ¿ah? No, nada, cero complicado, de verdad, lo recomiendo. No, cero, cero. Bueno, acá tenemos el ajo y el jengibre, que ya rayó Giselle. Y lo que vamos a hacer es ponerle eso, ponlo al fuego. Hay algo, por eso yo tenía esto acá, porque se va a venir el calor, para que no nos vayamos a quemar y ese es un super tip. Por lo general, los cocineros somos quienes usamos este tipo de sartenes y siempre cuando uno saca algo caliente, la regla número uno es dejar esto acá, porque tú no te das cuenta y sale algo del horno y se quedó ahí pegado. Y eso es un terrible accidente. Pasa, pasa. Bueno, simplemente, mira, lo que rayaste, lo que picaste, un poquito de aceite y esto lo deja uno en la nevera para sazonar lo que quiera. ¡Wow! Bueno, ¿no? Qué buen tip. Imagínate un pancito nada más, súper breve, coger, echarle esto y no sé, saltear alguna cosita. Ya estuvo. Ya queda delicioso. Vea, vea. Brutal, ¿eh? Apenas para calmar un antojito de manera súper saludable, ¿no? Así es. Bueno, muy fácil. Quiero que vean, ya este sartén está humeando y así es que tiene que ser. Entonces, vamos a ponerle un poquito de aceite, ponle más poquito que ahorita la carne. Ok. Perfecto. ¿Así? Sí, ahí está perfecto. Es un buen teflú. Yo soy loca con el aceite. Con la mano, la cocina. Entonces, si quieres, ponle la cebolla. Primero, siempre es primero la cebolla, ¿no? O sea, uno siempre lo que tiene que hacer es empezar a poner los productos en orden de dureza. Pones lo más duro para que se vaya cocinando y al final tengas la misma textura en todos los productos. Entonces, cebolla, si tuviéramos pimentón, pimentón al tiempo. Sí. Después el tomate. Guisantes, no, el tomate es el más blandito. Ahora sigue esto. Zucchini. Y ya. Ah, listo. Entonces, siempre a la cebolla un poquito de sal para que empiece a sudar todos esos líquidos. Acelera la cocción. Dale una salteadita. A ver, ¿así? Sí, sí, sí. Con la salteada uno lo que hace es incorporar oxígeno, entonces baja la temperatura por lo que está tan caliente. Sí. Perfecto. Ahí se va cocinando, delicioso. Y ella es la responsable del plato de hoy. Yo no tengo nada que ver ahí. Bacano, ahí le vas poniendo salecita, pimienta. Deli. Ahora lo que vamos a hacer es muy fácil. Huele. Voy a coger el lomo. Uy, qué buena esta vaina, mira esos trozos de lomo tan brutales. Y lo vamos a cortar así como está. Qué tal, cómo quedó por dentro. Está bueno, ¿ah? Quedó perfecto. Está bueno, está bueno. Impresionada. Está bueno. Quedó genial. Qué rico, ¿ah? Así como está es como me encanta. Listo, entonces lo que vamos a hacer, como así es como te gusta, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todo, salteamos todo y al final simplemente ponemos el lomito así como está. Sí, porque así como está está perfecto. Listo. Me parece buenísimo. Le dimos, le dimos. Le dimos, pero con toda, sí. Bueno, ahora le agregamos el zucchini. Listo. El zucchini ahí se va salteando, bacano. Bueno, y vamos hablando, ¿y qué? ¿Y la bicicleta qué? No, dándole duro. Tú sales, te montas en bicicleta y montas todos los días por Bogotá. Todos los días. Es tu medio de transporte. Todos los días, sí. Es mi medio de transporte, es mi razón de vivir. Pues la bicicleta me ha dado absolutamente todo. Ajá. Si no querían oler, hablarían tanto y se emocionarían tanto como nosotros. Ajá. A mí me da mucha risa porque a veces yo me pongo de programas de televisión. De comida normales. Y el chef está hablando y que yo no sé qué y no haya sentado así. Es como mal, sería tremendo que a uno le saliera una cucharita para probar o para oler. Sí. Alguna vaina se tiene que inventar. Por el momento solamente les podemos decir que se les hace agua la boca, imagínenselo. Bueno, ahora espinacas. Perfecto. Yo no sabía que la espinaca también se podía saltear. Qué rico. Yo solamente no había salido la idea de la espinaca en la ensalada y la crema. La espinaca es una locura. Y ahora vamos a empezar a poner esto. ¿Por qué no lo pusimos antes? Porque como está picado tan pequeño, se nos puede quemar. Ah, ok. Dale ahí una salteadita. Si quieres, cógelo con esto y le das vuelta. Eso. Perfecto. Qué rico, ¿eh? Qué buen parche esto. Uy, no, qué delicia. No, y estamos en el lugar perfecto para cocinar. Estamos en el lugar perfecto, ¿ah? Salir un poco de la cocina, genial. Ahora es muy fácil. Ya vamos a empezar a sazonar como debe ser. Ahí ya está la cebolla, el zucchini, el zucchini se ve que está buenísimo. La temperatura está perfecta. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar... Qué rico. Salsa soya. Guau. Oiga, pero no hay ni... Todo me encanta. Todo lo que traguiste hoy me encanta. Salsa soya, perfecto. Le vamos a dar un poco de acidez y una onda ahí medio aún más asiática. Este es un vinagre de arroz que se utiliza muchísimo en China y en Japón. Solo un poquitico. ¿Un poquitico? Perfecto. Y te cuento, uno siempre tiene que equilibrar sabores. Cuando uno hace algo salado, una pizquita de sal le va súper bien. Y a esto siempre una pizquita de azúcar le va también muy bien. Azúcar morena. Ok. Como para balancear sabores. Total, total. Me parece buenísimo. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el tomate. No, esto está brutal. Está bueno, ¿no? Huele muy rico. Y los mejillones. Cómo me encantan los mejillones. ¿Te gustan los mejillones? Me fascina. Todo lo que tenga que ver con comida de mar me encanta. Bueno, buenísimo. Por eso se lo metimos. Bueno, te cuento, los mejillones... ¿Qué pasa? Uno puede hacer dos cosas. Meternos acá a cocinar. Así como están que los compramos ya cocinados. Entonces ellos se abren y simplemente los empacan al vacío. O cuando están cerrados, uno lo que hace es que los pone a hervir. Y los puedes poner a hervir en vino blanco. Ajá. El alcohol se evapora y queda una salsa marinera que te mueres. Espectacular. ¡Qué rico! Total. Y el que no se abre lo botan porque no está fresco. Y los que se abren están completamente frescos y están buenísimos. Entonces se los comen y nos cuentan qué tal es todo. ¡Qué rico! ¿Qué tal los colorcitos? No, genial. Me encanta. Me fascina. Ah, ok. Bueno, acá tenemos algo que huele fuerte. ¿Qué tal huele esta vaina? ¿A qué huele? Te digo, ¿puedo decir la verdad? Ay, sí, horrible, horrible. No, huele horrible. ¡Horrible! Uno no cree que algo que huele así pertenezca a la cocina realmente. Huele feo, pero es buenísimo. Entonces acá lo que tenemos es una salsa de pescado, que es pescado ultraconcentrado. Y lo que hace también es darnos salazón y un saborcito interesante. Esto termina de redondear los sabores, súper asiático y uno simplemente pone unas goticas. Me imagino que cuando se cocina adquiere un sabor distinto, ¿no? Como por el calor y los ingredientes. Lo que hace es como redondear. Mira, estamos poniendo una gotica, vean lo que estoy poniendo. Nada. Nada. Un poquito. Y con eso va a ser suficiente. Ok. Revolvámoslo bien. Revuélvelo, revuélvelo. No sé que quede concentrado el sabor en un solo punto. Listo. Ahora, lo último que vamos a hacer es apagar ese fuego. Apagamos el fuego. Y si quieres, préstame un segundo las pinzas. Terminamos ya como con el artista principal. En este caso sería como la bicicleta, ¿o qué? Sí, exacto. Entonces ahí ya ponemos la carne. Perfecto, vean esa delicia. ¡Qué rico! ¡Qué buena esta vaina, por Dios! Eso está muy bueno. ¿Qué pasa? Le vamos a poner un poquitico más de soya. ¿Por qué no agregamos sal? Agregamos solo a la cebolla. Porque estamos utilizando salsa soya. La soya es salada. La soya es salada. Les ponemos un poquito más acá. Va a limpiar. Siempre hay que ser súper ordenados en la cocina porque después de mamera. Después de mamera lavar todo eso. Bueno, entonces Giselle, esto es súper fácil. Ya simplemente vamos a organizar la cocina. Ok. Ellos van a ir al recuento de la receta y después volvemos para ampliar esa delicia. De una, de una. ¿Qué tal te parece? Listo, de una. Préstame a ver con qué limpio. Salteado. Cortar la cebolla cabezona en trozos grandes. Cortar el tomate en cubos grandes. Cortar el zucchini en cuartos. Despepitar y cortar en trozos grandes. Trocear la espinaca. Rallar el jengibre junto con el ajo. En un sartén o wok, sellar el lomo. Salpimentar y reservar. Saltear las hortalizas en orden de dureza. Agregar los mejillones junto con el lomo previamente sellado. Y para terminar, sazonar con la salsa soja, la salsa de pescado y el azúcar. Bueno Giselle, ¿qué tal la cocinada? Genial, delicioso, el olor delicioso. ¿Pasaste bien? Uf, como no te imaginas. Bueno, me parece buenísimo. Ahora es muy sencillo, mira. Tenemos ya nuestros productos, un plato. Por lo general en Asia esto se serviría como para compartir. Entonces lo ponemos en una bandejita. Genial, rico. Súper fácil lo que vamos a hacer. Aunque yo no sé si lo quiera compartir. No, no, no. Igual tranquila que solo hay un tenedor para ti. Lo que voy a hacer es como empezar a poner. Listo. Quiero poner primero los vegetales. Ok. Como en una especie de cama. Me te ayudo. De una. Y si chispotea. Eso. Si chispotea ya lo limpiamos todo bien. No, mira, esto va a ser así. Ok. No te preocupes. Esta vaina va a ser así. En la cocina hay que hacerse la vida fácil. Cuando uno se empelicula y se complica y... Le pierdes el gusto. Ay, es una mamera. Exacto. Es una mamera y nosotros hoy estamos acá de parche. Y menos es más. Total, total. Bueno, así vamos a poner esto. ¿Qué tal esa salsita? Voy a robar este zucchini. ¿Qué tal está? ¡Oh! ¿Está bueno? Delicioso. Bueno, siempre, cuando les pasa esto, lo que ustedes hacen es muy fácil. En vez de limpiar con ese trapo o con ese repasador, ojo, a esto no se le dice trapo en la cocina porque se lo convierten en trapo. Entonces ustedes tienen que decir que es un repasador y ahí existe, empieza a haber un respeto. A limpiar la mesa con él. Total. Entonces hay algo que es muy... que hay que tener en cuenta también a la hora de limpiar el plato. Bueno, uno coge una servilletica, no con el que ha cocinado todo el tiempo y listo. Limpias el plato y ahí queda listo para una bonita presentación. Total. Sí, no, pero igual esto es súper sencillo. Esto es de servir en un plato con un tenedor, una cuchara. Tal vez estaría bueno un arrocito y listo, se fue. Delicioso. Bueno, Giselle, espérame, espérame, espérame. Ay. No, no, no. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Yo pensé que ya podía atacar. Entonces, bueno, me parece chévere en este caso un limoncito. Deli. Un limoncito del Jardín Botánico. Ey, acá hay una huerta y estos limones los trajimos de allá. Ah, bueno. O sea, está tremendo este limoncito. ¿Y si pidieron permiso para bajarlo? Sí, obvio. Entonces, mira, uno simplemente lo que hace para cortar un limón es pasar siempre por el lado del corazón y así siempre vas a sacar el jugo y no vas a tener que meter el tenedor y todas esas vainas que hace. Ah, pues con razón. Con razón sufría tanto con los limones, así apretándolos. Bueno. Eso está bueno. Y esto en teoría lo pondríamos como por acá. Wow. ¿Y estuvo breve o qué? Qué rico, ya está listo. Bueno, Giselle, antes de que lo pruebes, invítanos los horarios donde te podemos ver. Claro. Bueno, los invito a que miren Ruta 13 de lunes a viernes desde las 11 de la mañana por el Canal 13, ¿vale? Entonces, es para que la pasen rico, para que viajemos, disfrutemos, conozcamos de todo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Giselle, tenedor a probar. Eh, listo. Comencemos con un pedacito de lomo. Podría ser este que es chiquito. Está bueno, ese lomito está bien bueno. ¿Qué tal? ¿Aguanta o no? Bueno, señores, nosotros aquí desde el Jardín Botánico, con esta súper compañía, con este platico delicioso, fácil, sencillo. Ey, con ese lago espectacular atrás, nos despedimos. Y nada, cocinen. Cuéntenos cómo les va con este plato. Y nos vemos la próxima con otro Planchef. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!